¡Aplausos! 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 La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que será de pronto en forma natural Lleno de fuegos y los fuerzas se marchitan sin tener principio y llegas al final Ahora tal vez no puedas entender que Ahora tal vez no puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver ¡Fuerte! 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 que lloro por ti, que lloro sin ti, que lloro por ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti. Que lloro sin ti, que lloro sin ti.